La historia del pastor imputado por el homicidio culposo de un niño. Un pastor de una iglesia cristiana fue imputado por la Fiscalía en el Tolima por el delito de homicidio culposo. El hombre de 39 años está siendo investigado por hechos que tuvieron lugar el 30 de marzo del año 2014, en la vía que de Ibagué conduce al municipio de San Sebastián de Mariquita. El pastor en esa fecha iba conduciendo un vehículo que se volcó luego de que una de las llantas explotara. En los hechos perdió la vida un menor de 7 años y resultaron gravemente lesionados otros dos niños y un adulto. El grupo de personas se dirigía a cumplir con una jornada de esparcimiento de la iglesia de la cual era pastor el indiciado. Al realizarse la inspección técnico-forense al vehículo, se detectó que las llantas traseras se encontraban en muy mal estado. Además, se presume que el conductor iba a alta velocidad y además iba con sobrecubo. El hombre de 39 años está siendo investigado por hechos de la iglesia de la iglesia de San Sebastián de Mariquita.